La noche era bonita La noche era bonita y te mirabas tan hermosa Por eso sin dudarlo y sin permiso te di un beso en la boca Quisiste reclamar y te di otro a quemarropa No hubo resistencia cuando mis manos quitaron tu ropa La noche era bonita, mi cómplice perfecta Para que tu cuerpo y el mío solo uno fuera La noche era bonita, mi cómplice perfecta En el tiempo y el momento para que se diera nuestra vez primera Es el efecto norteño chiquita La noche era bonita y al ritmo de las copas Reímos tanto que sin darnos cuenta se nos fueron las horas La noche era bonita y te mirabas tan hermosa Por eso sin dudarlo y sin permiso te di un beso en la boca Quisiste reclamar y te di otro a quemarropa No hubo resistencia cuando mis manos quitaron tu ropa La noche era bonita, mi cómplice perfecta Para que tu cuerpo y el mío solo uno fuera La noche era bonita, mi cómplice perfecta En el tiempo y el momento para que se diera Nuestra vez primera